Tal vez alguien haya oído hablar del arte de la demolición, pero no solamente demolición, sino después de eso sigue la reconstrucción. Estos muchachos que están derrumbando esas paredes para reconstruirlas, van a iniciar con la demolición de una pared completa. Bueno, ya las han demolido y las han hecho nuevas. Porque estos amigos se encargan, primero de tumbarla, a puro marraso. Pero mañana, si Dios nos da licencia, tendremos la demolición. A puro golpe, y después se llevan los escombros. De la pared que está al fondo, nos la vamos a aventar completita. Y el arte comienza. Volver a poner zapatas nuevas, cadenas nuevas, pegar tabique, o bloque, en este caso es bloque. Y luego, el bello enjarre con estuco. Y ahí estaremos. Eso es todo. Buenas tardes. Y cada uno haciendo lo suyo. Siempre habrá un dirigente. Este es el maestro dirigente. El encargado de la obra. Toda esta casa habitación, ha sido programada para una remodelación completa. En este caso, la barda exterior, tuvo que demolerse. Porque ya estaba inservible. Pero en las ruinas, o en los escombros, brota la maravilla. Una nueva semilla. Y ahí estaremos. Eso es todo. Buenas tardes. Y ahí estaremos. Eso es todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí les caigo mañana, maestros. Para ver ese trabajo espectacular. Y como vemos, Luisinho siempre encuentra algún maestro genio, digno de darse a conocer, para los amigos de YouTube. Porque los maestros genios, todos aquellos que hacen algún trabajo bien hecho, aparte lo comparten, y dan alguna explicación, o tal vez enseñanza, no importa la edad, pueden ser muchachos de 20, 25, 30, o muchachos de 85, o de 100 años, ¿por qué no? Y recordando a este amigo, el Botas, el mejor lavador de carros, de esta zona, por ser tan profesional, que los deja como nuevos. Amigo Botas, ahora está, en este caso, ayudando a la reconstrucción también, de esta casa habitación. Hola Botas. Aquí está nuestro amigo, el Botas. Tú eres el gran lavador de carros, y mira, también aquí andas, se enfriega, ¿verdad? Eres también parte del equipo, ¿no? Aquí en los trabajadores, eso es todo. Pues, no, sí, ahí estás, mira, desde tempranito, ¿verdad? Y hoy se van a aventar esta barra, la van a tumbar, ¿verdad? Así como tumbaron a estas, mira. Aquí se ve cómo las tumbaron. Y bueno, aquí se ve bonito. Ya está barrido. Bueno, se está barriendo. Pero vamos a ver la cantidad de escombros, que se tienen que retirar al final de cuentas. Todo tiene un trabajo. Primero, el derrumbe de la barra, que en su momento fue necesaria. Aquí vemos precisamente ya las cadenas nuevas. Estas varillas son nuevas, pero esta barra... Cuidado con el signo. Peligroso. Bueno, disculpen. Vemos aquí que está prácticamente derruida ya. Tal vez pudiera haberse caído por su propia cuenta y... Sería peligrosa. Ya no es funcional. Se va a hacer nuevamente. Está podrido el material. Está prácticamente al borde de la ruina. O en la ruina. Aquí vemos todo el trabajo que han desempeñado estos grandes maestros y... Los vamos a tener desde el principio hasta el fin. ¿Cómo se derrumba esta barra? Dicen por ahí que con un soplido se va a derrumbar. Parece ser que sí. Pero ya tiene la zapata construida. Si la vemos, en los dos lados. Ya con las varillas. Ya con los castillos. Estaremos listos para ver esta aventura. Primeramente Dios, el lunes tendremos la demolición de esta barra. Y cuidado con el de dulce. Porque aquí sí hay peligro. Veremos a continuación. Un poco más. De nuestro amigo. Cómo nos explican las cosas. Pues no. Sí, ahí estás. Mira. Desde tempranito. Y hoy se van a aventar. Esta barra la van a tumbar. Así como tumbaron a estas. Aquí se ve cómo las tumbaron. A puro mazo. A pura fuerza. A puro martillo y cincel. Y esta se la van a aventar. Ahorita no estamos esperando que lleguen los maestros. Ahorita no estamos esperando que lleguen los maestros. Esta va para abajo. Esta se va a derrumbar. Porque ya está. Pues prácticamente. Despegada. Esta va a ser muy fácil de derrumbar. Porque ya se va a derrumbar casi de un soplido. Casi de un soplido. Casi de un soplido. Está muy despegada. Y ya está suelta. Ya está aquí podrido el bloque. Y ya no tiene. Ya inclusive ya tiene metido aquí la nueva cimentación. Y este nuevo castillo. Así que solamente estamos esperando. A que le den sus trancasos para tumbarlo. Porque acá ya también tienen el otro castillo. Entonces. Hay una más cosa de tumbar esta. Y ahorita estamos esperando que lleguen los grandes maestros. Del derrumbe. Estos son los maestros de la destrucción. Pero para luego volver a construir. Como estamos viendo. Han construido perfectamente bien. Después. De haber derrumbado. Estas paredes. Como lo ven aquí. Esta ya está reconstruida. Está muy bellamente reconstruida. Como nuevo. Aquí les vamos a estar esperando a los muchachos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Qué tal? El hombre más trabajador de aquí. De todo Escobedo. Así es. Eso es todo. Y el más alegre. Porque nunca está enojado. Jamás lo ve enojado. Jamás en su vida. Él no sabe enojarse. Exactamente. Ahí vamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué? ¿Ahora qué voy a ayudar? Ya sabe. Ahorita que venga. Es que ahorita voy a la. Ahorita voy a la misa. Porque luego. Si no llego temprano. Padre me jale las orejas. Padre me jale las orejas. Padre me jale las orejas. Ah, pues sí. Buenos días. Hola, buen día. Ya había. Por las horas en horas. Pero usted dije. Ah. Si no, no. Es que. Me quedé haciendo unas cosillas ahí. Pero ahí vengo de volada. Andrés, sí, buen día. Buenos días. ¿Qué se siente? Ser un gran trabajador. De la venta callejera. Puestos. Ambulando. Temprano se levantan. Bueno. No mucho. El sol ya está muy arriba. Antes se levantaban a las 4 de la mañana. De hecho, ahí tengo algunos videos donde la gente se levantaba en Tijuana a las 4. Yo me levantaba a las 4. Y llegaba al sobre rebas a las 4 cuando vendía zapatos de León con la 4. Antes la industria de vender en la calle era de las 3 de la mañana en adelante. Ahora no. Ahora es como de las 8 o 9 en adelante. No sé por qué. Tal vez ha cambiado el uso horario. Cuidado con el agua. Huele rico. Es agua espumosa y olorosa. Parques naturales. Empiezan a florear. Llega la primavera. Una banca para tomar el... Aquí empieza a florear todo. Así han de estar mis árboles allá en Tijuana. Los duraznos. La uva. Las granadas. El limón. Creo que ya de tener limones. Los dos manzanos. Los tres duraznos. Cuidado con las bancas. También se acaban. Artículos perecederos. Los vehículos. Tal vez es la peor inversión que puede hacer un ser humano. Comprar un vehículo del año. Porque el otro año ya se devaluó a la mitad de precio. Como inversión no es válido. Un carro del año no sirve. Unos tres años de viejo. Tal vez sea muy buena inversión. Los nuevos no. Y el sol sigue. Queriendo alumbrar. Queriendo calentar. Pero. La percepción de cada uno es la que cuenta. Los pájaros no saben si está frío o caliente. Ellos vuelan de cualquier forma. O tal vez. Los canes. Empiezan a sentir un calor. Ellos respiran por la lengua. Empiezan a sacar la lengua. Porque respiran por la lengua. Bueno no respiran por la lengua. Que mentira. Bueno no respiran por la lengua. Que mentira. Bueno no respiran por la lengua. Que mentira. Transfira. Cuidado con el lenguaje. Transfiran por la lengua. Cuidado con el lenguaje. Porque. En ocasiones el lenguaje es así. Inexacto. Y cuando uno lo habla. Sin darse cuenta de lo que está diciendo. Puede decir grandes incoherencias. No así los pájaros. Los pájaros jamás dicen incoherencias. Porque su lenguaje es. Universal. Sal. Los únicos que podemos decir incoherencias. Somos los seres humanos. Las aves nunca. Bueno. Aquí estaremos pendientes. De este sol. Tal vez. El sol. Este alegremente. Regalándonos sus rayos. Nosotros tenemos que estar alegremente. Esperándolos. Porque sin sol. No habría vida. Un saludo al maestro genio de Tijuana. Estamos maestro genio. De Tijuana. De Tijuana.